señores con mucha noticia de la semana porque arrancamos duro picante caliente y fuerte y comenzando como siempre nuestra querida jaylin la más viral y tecachi dando de qué hablar cuéntanos un poquito bueno señores y el fin de ella y linda más viral lo pone tecachi ya que acaba con la misma y le dedica una canción donde le saca hasta la respiración en cara que tú piensas de esto aunque algo te digo antes de tú decirme yo siento que le dijo bastante verdades y siento que él hizo todo esto porque quien quien empezó a tirar fue ella si él se defendió bueno ya tú sabes yo creo que en medio de esta batalla de tira y dame a través de la música porque es una batalla que tienen una batalla de amor y de desamor entiendo la posición de tecachi hasta cierto punto no estoy de acuerdo con ninguna de las partes pero si ya ella sacó una canción él también va a remeter contra ella de la forma que él lo sabe hacer cantando entonces vimos también que en el gordo y la flaca él él aclara y dice bueno yo yo lo que estoy haciendo es facturando y lo hago a través de la música y voy a facturar y no me voy a detener si entiendo que está dolido si entiendo que es una persona que se siente defraudado pero ambos se sienten defraudados quizás ella también se siente defraudada o quizás ella no supo aguantar la baja porque todas las mujeres quieren estar cuando el hombre está en alta pero cuando le toca el momento bajo se le aparta ahora bien yo te digo algo él le puso a un post muy bonito debajo del vídeo una dedicatoria le dice ya y me alegro estás muy bonita en los vídeos no si no es sacándole en cara o sea según él dice le está recordando todo lo que él hizo por ella para que ya no se lo olvide y él dice que él no quiere que llegue el día de su muerte sin que antes ya le dé un agradecimiento si fíjate que eso va a pasar al final ellos son artistas todo el mundo termina hablándose todo el mundo tenía termina trabajando junto y al final en dentro de la canción hubo cosas que sí me gustaron donde él le dice yo no soy yo no fui tu competencia yo no soy tu competencia y si eso sí fue bonito porque en medio de esta necesidad que ella tuvo este dolor este desamor con el papá de su hija él ayudó bastante ese momento como mujer que que vivimos después del embarazo que es que son todas esas depresiones posparto él estuvo ahí hasta un cierto punto hay que agradecerle lo que hizo por yailín y bueno nada desearle a ambos éxito porque de una u otra manera ambos son buenos artistas son un talento tienen su público aunque haya gente que no los quiera hay mucho público que también lo quieren yo honestamente espero que en un futuro no muy lejano ellos pudieran agradecerse mutuamente ya te hagan una verdadera colaboración musical y algo que te digo él no sólo le ayudó monetariamente sino emocionalmente porque lo que tú dijiste o sea en el en el transcurso de la separación de ella con anuel a pesar del darle todos los regalos que le dio toda la ayuda monetaria también le ayudó emocionalmente él en la canción él le dice cuando te conocí no te gusta tu apariencia ella estaba acabada de dar la luz y estaba gordita y me pareció muy lindo señores que él compartió la foto de cuando ya estaba llenita ella está riendo con la carita llenita como quieras ya es bonita como quieras bonita pero o sea el detalle la trata muy lindo al final al final él fue un hombre con ella porque él se enamoró pero bueno señores también pasamos a otra parte que no es tan bonita ni tan romántica nos salimos de lo lindo ya sí ya no es que poco duro sí que es poco duro bueno pero son cosas que están pasando en la república americana y nosotros no vamos a escapar de darle la información a toda esa audiencia que si no lo vio aquí se lo recordamos bueno cuéntalo tú o lo cuento yo bueno yo lo cuento y tú dan los detalles que te parece bueno señores y como estuvimos hablando en el día de ayer sale a la luz el vídeo del pleito de candy flow y brillante adens que fuerte todo todo muy fuerte pero yo voy a ser un poco objetiva hay algo que todo el mundo señala candy porque la despiden o la o la sacan de sin filtro yo entiendo que fue una forma estratégica para que no sancionaran al programa y el programa no tuviera más sanciones de las que quizás ha tenido ha tenido cosas que no veo totalmente bien porque ustedes saben que briante tiene mucho tiempo buscando sonido a la mala y vino a este país pagando dinero para hacerse novia de gente para hacer sonido y aquella vez le salió muy mal porque tuvo el incidente con lo que pasó y que atropellaron este haitiano quien perdió la vida ahora bien briante fue muy una persona muy incisiva en incitar al odio incitar a la al al problema incitar a candy una y otra vez como que hay si vamos a pelear y además la acusó públicamente como si ella es una ladrona de ladrona sí y candy le aclara perfectamente le dice y por qué no pusiste la denuncia si eso es verdad entonces queda en tela de juicio que verdaderamente briante fue por una por una entrevista y yo siento que briante fue a buscar sonido a buscar el problema a incitar al odio porque lamentablemente últimamente hay muchos programas que lo que incitan es al odio al repudio a todo ese tipo de cosas si esto está pasando si esto está ocurriendo automáticamente señores saquen a la invitada de saquenla porque tú tienes que salvaguardar tu panelista es que eso lo que le gusta el dueño de la plataforma tienes que salvaguardar tu 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 gente tú tienes que salvaguardar a a tus empleados porque ellos han sido fiel porque ellos han sido leales a estar ahí tú sabes lo que significa cada día para el público que no lo sabe venir a una plataforma maquillarse peinarse son horas señores per se usted puede durar una hora viendo el programa dos horas pero nosotros duramos cuatro y cinco horas para trabajar en ese en ese en ese proceso y en ese proyecto preparación de guión producción edición cuando a mí me toca ir para telemicro a qué hora yo llego yo llego súper temprano para uno llegar a una a un lugar tú ya salimos al aire a las tos y ya a las nueve y media que estar ahí entiende entonces qué sucede hay unas horas de preparación yo siento que realmente candy no debió haber sido despedida y siento que también debieron sacar a briante y no invitarla al ver que ella estaba creando incitando a crear problemas pero yo te voy a decir una cosa ya que tú mencionaste lo de incitar el odio realmente candy candy aguantó bastante demasiado yo en la entrevista pude ver que candy solamente respiraba y miraba para otros lados hasta que no aguantó y le voló arriba o sea bueno y habría que ver cómo hubiese reaccionado tú o cómo hubiese reaccionado yo te voy a decir una cosa que te digan ladrona públicamente yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa y ella fue con ese objetivo porque la tipa se quiere ir viral ella se a la mal a la mal a la mal ella quiere ser briante lamentablemente si viniste con la intención de una música lo hiciste es mal porque no te estamos hablando de tu música se ganó el odio de la gente más de lo que la gente te odia briante ahora te odian más para que tú sepas y al y por otro lado yo poniéndole un poquito de esa zona esto le voy a decir una cosa yo en ese momento tú me hiciste la pregunta qué pasaría yo te digo yo dije gracias a dios yo he tenido la inteligencia emocional de controlarme en cada acto que he tenido que me han incitado a situaciones vamos a pelear vamos a esto yo me quedo tú te has visto en varias porque realmente no sé cómo has aguantado yo no a lo pelo yo no a lo yo no soy yo no soy mujer yo no soy mujer das mordida te voy a decir una cosa yo no soy de alar pelo y el que se me atraviese a tomarme por un brazo y hay otra persona me pegue por causa de alguien que me agarró y me pegaron esa persona sale peor del que que me pegó y que tú le haces que tú le haces yo tengo un defecto mira yo aparte de que duré muchos años en arte marcial mma en el mma mi hermana mi hermana mi hermana fue estuvo en karate y yo por niña le seguí muchas veces los pasos y duré un año dos años en ese proceso lo cual yo no a lo pelo yo voy y como me enseñaron como un hombre yo voy a yo necesito sacarle sangre yo necesito darle un esto entonces como yo sé que yo lo que soy capaz yo me retiro y te mides y emocionalmente digo no lo voy a hacer porque lamentablemente no va a ser bueno porque yo no voy a dejar hasta que yo no la vea bien bien golpeada no hay que una la derecha de pelo no hasta que no bote sangre no mi amor yo voy a darle en la boca en la cara y a partírsela entonces como no me gusta pelear no es mi forma yo digo mira emocionalmente me retiro me dice un poco de cosa me voy me voy porque no no lo voy a hacer yo no he peleado porque no me gusta yo no lo he hecho porque sé hasta dónde puedo llegar mis hermanos me enseñaron de una forma a cuidarme por la situación que en una época en venezuela se vivía que violaban a las niñas que la agredían entonces yo lamentablemente no me gusta eso y vi que ella lo que hicieron fue montarse una encima de la otra casi que se dieron un besito ay dios mío pero para mí que todo él mira pero al final estuvo mal sí muy estuvo mal a mí no me parece el dueño de la plataforma sabía lo que hacía con esto y él sabía lo que había detrás y sabía la quiquiña como dice el dominicano que había entre candi y briante él lo hizo a propósito para coger los views tener los números y todo esto y salió a la luz pública eso bueno pero señores como siempre seguimos y continuamos con este tema con este mismo tema porque en otras plataformas como bolívar valera el boli bien conocido este él se molesta o bien dicho se riega igual que chedi porque chedi ya se regó chedi que pasa se riega a raíz de que el de espectáculos público dice que él no vio nada señor que usted está esperando en el programa de jessica fue un bate que está esperando que en cualquier otra plataforma llegue alguien con una pistola y le de un un tiro a alguien para que ya han salido dos o tres combates entonces para que entonces verdaderamente entiendan que estamos incitando al odio hay tiene que haber una ley una ley señores de incitación al odio porque todos estos programas que van y hablan de personas no sólo es que hablan sino que inventan incitan al odio y al repudio porque usted ve en los comentarios como entre las personas los oyentes y los y los consumidores de instagram y de plataforma entre ellos se matan se ofenden se agreden entonces esto es una incitación al odio esto es lamentablemente usted es colaborador influyente a la maldad al odio al repudio a que de repente una persona que esté allí viendo él le escribe al otro y se llene de odio y diga voy a buscarlo y lo va a buscar y le hace algo malo entonces él dice que empezó muy mal este señor porque el de espectáculo público porque como que usted no vio nada como que usted no vio nada o se hacen se hacen que no ven nada pero bueno es un tema que es un poquito delicado vamos a pasar a otro tema adens y bullying bullying y biciquini biciquini que se llama como es porque yo no lo conozco yo no lo conozco ese artista como es que se llama eco y se que bikini señores y yailín se graban en sección y se burlan de forma tal horrible y se filtró el vídeo de yailín no puedo hacer la seña aquí señores porque youtube me tú me yo lo que sí entiendo es que me parece un poco so es un poco salvaje un poco no me gustó o sea a mí en lo particular no me gustó que sacaran una canción y que entre comillas de lo que hizo yailín en este vídeo que se filtró de ella de su intimidad porque tú como mujer tampoco te estás dando a respetar y pareciera que tú eres la que filtraste el vídeo y que al final ella está burlando lo cogió a risa entonces está sacando a estás monetizando pero mami tú tienes límites y tienes una hija el cual tú tienes que saber que todo esto repercute sobre ella entonces yo a mí en lo particular no me gustó no no es algo que yo consumiría yo realmente no tengo mucho que decir del tema pero yo esperaba otra yailín yo esperaba ver a una yailín pues más más vulnerable porque ella es mujer y tiene una niña y yo pensé que dicho vídeo le iba a afectar porque imagínate la niña cuando ve ese vídeo que sea un poquito más grande bueno qué va a sentir de su mamá pero al parecer yailín lo cogió a chistes y a chercha por allá ella y pues mucha gente que está a su alrededor la está usando y es lo que ella no todavía no visualiza la usa la usa ahora todo el mundo es la pregunta yailín todo el mundo ya tú sabes ya tú sabes que me ibas a decir no nada continuamos con la información claro que sí señores y ana carina se come al doctor y dice que no estaría con un hombre el cual su hijo es un delincuente no pero verdaderamente qué se pasó antes yo siento que este tipo de comentario ya no tenía que hacerlo que tú piensas que qué bajo que hay ana carina mira algo tú tienes un niño ahí ana carina y te puede pasar lo mismo en el futuro oíste tú tienes un hijo ahí también la más eso voy a decir cuando tenemos hijos y somos madres nosotros no estamos exentos de que nuestro hijo nuestros hijos puedan cometer errores y puedan caer en situaciones que que puedan dañar al padre mira lo primero voy a hablar en función de el doctor nastra ha sido un hombre que ha demostrado que es un hombre fajador trabajador yo sé un hombre que hace obras y no las sube no todo lo que él da reparte en zonas populares porque me consta me consta todo el trabajo que ese hombre ha hecho todo el esfuerzo todo el cariño que se ha ganado se ha ganado el cariño y el amor el respeto de un pueblo indiferentemente que su hijo haya cometido ciertos errores y ciertos fallos y también es lógico que cualquier madre que cualquier padre solicite que a su hijo se le baje la pena porque al final estuvo en su vientre entonces ana carina mira mi amor a veces quizás podemos estar en desacuerdo con algunas cosas pero no todo se puede decir por un micrófono despotricando y diciéndole delincuente y diciendo yo no voy a estar con el pat mira porque yo creo que tú tienes un pasado que también no es muy bonito entonces y además el que tiene cola que le pisen no puede estar hablando de otro y tú no eres una persona con la mejor reputación porque tú eres una mujer que hace only fan tienes un hijo y tú quién sabe cuántas cosas entonces te metes una cantidad de cosas por ahí haciendo un vídeo para ganar dinero y al final todo el mundo lo dice no lo digo yo y lo han escrito y esto no es contra ti esto no es buscando un problema no esto no es contra ti esto es en contra de lo que tú dijiste en cuanto a eso tú no puedes hablar de moral de buenas costumbres cuando no la tienes mi amor porque una mujer que se respete no hace un only fan para vivir eso al final es una prostitución eso es online pero es prostitución porque tú estás prostituyendo tu intimidad tú estás prostituyendo tu intimidad tu vida y ella ha dicho bien clarito que ella ha hecho de todo hay cosas perras entonces mira qué sucede además fuera de eso esa es tu vida está bien perfecto se te respeta tú tienes un hijo tú no sabes para dónde va a coger tu hijo tú no sabes si él coge un vicio tú puedes ser que le des la mejor educación pero a veces hay un medio donde los niños crecen y la juventud va cambiando la tecnología va cambiando mira te queda mejor reflexionar pedir disculpas porque honestamente cayó mal a mí me cayó mal a mucha gente le cayó mal porque hablaste con odio el que él te haya en alguna vez enamorado no quiere decir que sea una mala persona él es hombre mi reina que no sea tu sai amén pero hay sai para todo el mundo daniel es tu sai y daniel no es el sai de todas las mujeres entonces no debemos manejarnos de esa forma y recuerda esto no es contra ti esto es contra tu comentario wow que fuerte no y que que da pena que ya trate así una persona tan querida por el público como es el doctor nastra que en vez pues de ella darle un apoyo a hacerlo sentir de esta manera yo imagino qué vergüenza sintió él y qué bajón le dio por dentro yo realmente no vi el vídeo de lo que pasó si lo vi pero yo me imagino lo mal que él se se tuvo que haber sentido vamos poniendo en ese puesto como padre mira como padre como padre ver a un hijo encerrado indiferentemente lo el daño que haya hecho el daño que haya hecho entonces el hijo cometió un error no fue el padre no fue el padre aunque nosotros como padres seamos responsables de muchas cosas no fue el padre tú no puedes dañar la reputación del doctor nastra tú no puedes minimizar la 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 el trabajo que ha hecho él en este país que tiene años trabajando para él dignamente quien a ti te han dado una oportunidad en este país te han dado la oportunidad de trabajar al frente de un micrófono como una panelista no porque comunicadora no eres sino una panelista de comentario como una comentarista porque siempre has estado o de promotora o de modelo o de comediante no que eso no indigna no 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 vamos a aclarar ella no es comunicadora lo dijo ni locutora tampoco pero ya tiene derecho a avanzar ahora pero como tienes derecho a avanzar el doctor nastra tiene un trabajo de años en este país y no es verdad que tú tienes que venir a señalarlo con el dedo como que si él es una mala persona ese es el punto como que tú eres una porquería ey anacarina mi amor ubica tu tienes pasado tú tienes pasado y que tiene un niño y que con tu niño anacarina podría ser peor puede que tu niño en el futuro y que dios lo libre no robe puede que mate porque así el mundo o no mata no roba pero puede caer en un vicio de 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 adicciones algo peor alcohol estuperfaciente mira eh 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 quizás lo acusen hasta porque estuvo con una niña y la niña le dijo que no quería estar y lo acusen de eso mira en la vida pasan muchas cosas uno no debe hablar así sobre todo y que existe el karma cuando uno tiene hijos pero bueno señores ya yo creo que ha sido hasta hoy nuestro programa yo no sé con qué quieres cerrar bueno yo voy a cerrar señores con esta noticia que no podemos dejar de dar tecachi puso en su puesto en su lugar a yailín en el gordo y la flaca y el gordo y la flaca también lo puso en su puesto fíjate que ellos lo atacaron mucho con el tema de yailín y él tiró sus cizañitas y todo esto pero al final le dijo yo estoy en música no estoy en chisme no estoy en chisme no estoy en chisme háblenme de música yo estoy en factura sí porque preguntaron por la mamá y le dijo que no que no va a hablar de eso y le siguieron insistiendo y eso es lo que pasa aquí también cuando tú vas a un programa insisten en algo del pasado y yo se lo dije en esto de una gente si me van a invitar y me van a estar preguntando de chisme y de problema no me invite no me invite pero bueno señores ya tecachi es todo por hoy porque nosotros no queremos hablar más de tecachi de lo que queremos hablar es de las buenas recomendaciones perlas claro que sí señores y van reservas señores ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente conoce más van reservas el banco de los dominicanos así es señores sin sin desperdicio alguno ayer traje para ti los mejores buenos vuelos para colombia panamá latinoamérica pero también van próximamente a salir desde punta cana donde usted puede llegar muy bien confortable cómodo y seguro porque arayet siempre te da oportunidades para que tomes aquellas opciones de promociones mensuales que lanzan así que como lo puedes obtener mantente informado en la página de arayet y sabes algo aden hoy como que el día está romántico porque está cayendo mucha lluvia y yo en lo particular me voy a tomar mi vigorot y si usted también desea pasar una velada romántica con su pareja con su novio con su amante con su esposo con quien sea que usted se la quiera pasar usted solamente tiene que tomarse su vigorot para que le sube el sweet a su vida sexual vigorot y después de ese calor usted solo tiene que comer en las alturas dinner in the sky donde se come rico sabroso y bien acompañado usted puede llegar llevar a cualquier persona para disfrutar esa experiencia única si no lo ha hecho lo invito a dinner in the sky para que disfrute una comida en las alturas y si usted quiere verse como una diva así como nos vemos yo y aden solamente tiene que dirigirse a exclusividades fashion por allá en la ciudad de massachusetts y tenemos envío a todas partes del mundo exclusividades fashion y si está por boston y quieres disfrutar un momento rico y agradable vacalones así que no dejes de visitar a vacalones síguelos en sus redes sociales vacalones para ti y si usted está en punta cana entonces desea pasarla rico bailar y disfrutar ya sea solo en compañía solamente tiene que dirigirse a infinity discote donde ponen la mejor música sirven la mejor bebida lo mejor estrago infinit discote así es señores y yo al salir de aquí voy para santiago y adivinen dónde me voy a hospedar en hotel platino mi amor me quedo en el hotel platino desde hoy hasta mañana y regreso porque honestamente cada vez que voy a santiago me quedo allí con el mejor confort y el mejor servicio siempre platino hotel platino que rico aves que mantenemos lo único que más tenemos es despedirnos por hoy no 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 no